Pero también a algunos intelectuales de campaña que piensan que pueden recuperar algo de credibilidad diciendo que viene el lobo. Les tengo que recordar que a la extrema derecha no se le combate con eslóganes, se le combate con políticas sociales. Son las políticas económicas de Merkel, de Montoro o de Calviño las que traen los abascales. Es la pobreza la que hace enfrentarse al penúltimo con el último. Es la falta de instrumentos sociales, de derechos sociales, la falta de una sanidad adecuada, de una educación adecuada la que trae a la extrema derecha a los barrios. La inseguridad la generan las casas de apuestas, la falta de empleo, la falta de calidad en el trabajo, la falta de una sanidad de calidad, la falta de educación. Así, que no nos digan que se puede frenar a la extrema derecha gobernando con el programa del Partido Popular. Que no nos digan que se puede combatir a la extrema derecha llevando a Bruselas la mochila austriaca. Que no nos digan que se puede combatir a la extrema derecha haciendo recortes. Porque es precisamente la crisis económica la que genera el caldo de cultivo de la extrema derecha. La única manera de poner límite a la extrema derecha en España es que haya un gobierno de izquierdas de verdad que proteja a la gente y que dé seguridad a las familias.